Suspenden al juez Anuar González Emadi, quien otorgó un amparo que permitió la libertad de Diego Cruz Alonso, uno de los porquis de Veracruz. Consejo de la Judicatura Federal inicia una investigación administrativa para revisar su actuación. Para evitar posible fuga, dictan un año de prisión preventiva a Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas de Veracruz en la administración del prófugo Javier Duarte. Se le acusa del delito de coalición. Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, asegura que su administración no contaba con información que vinculara al fiscal Edgar Veitia con el crimen organizado. Banco de México entrega a la Secretaría de Hacienda un remanente histórico de 321.653 millones de pesos, equivalente a casi 1.5 puntos del PIB, resultado de la generación de utilidad de la operación del Banco Central, favorecida por la depreciación sin precedentes del peso frente al dólar. Arranca liberación del precio de las gasolinas. A partir de hoy, el gobierno ya no podrá establecer los precios máximos del diésel y gasolina en Baja California y Sonora. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.